No le quites ¡Es más atentados! ¡Mirad! 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 ¡Toma una foto! ¡Mirad! 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 ¡Se cree que son de verdad! ¡Claro! ¡Pero eso no se mueve! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Va a olerles! ¡Pero no le huele! ¡Claro! ¡Ay qué gracioso! ¡Pues cosa nunca vista! ¡Cosa nunca vista esta! Mira la gente está comiendo Además como tiene su tamaño Están sentados ¿Ha visto? ¿Ha visto el ronón de verdad? ¡No, no, no! ¡No, mira, mira! ¡Esto es increíble! ¡Es increíble! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay porque te están trolleando! ¡Vamos, venga! ¡No, no, no! 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 ¡Carlos, te estás pidiendo hermanito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!